Bueno, y este capítulo vamos a llamarlo el asesinato mediático de la disidencia interna. Y es que realmente se vio que después de los acuerdos de Obama, prácticamente legitimando a la dictadura castrista, pues la disidencia interna comenzó a sufrir golpes enormes. Y lo que en otro tiempo fue una disidencia floreciente con muchos nombres, muchos conocidos, etc., etc., se ha ido reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que quedan solo muy pocos sobrevivientes. Y de esto se trata de analizar un poco ese fenómeno. Lo primero a recordar es que la disidencia se dividió claramente en dos bloques después que Obama hizo su jugada. Un grupo que aceptó genuflexamente todo aquello y pretendía engancharse el tren y otro grupo que sencillamente dijo que no. El grupo ese que dijo que no, bueno, sufrió bastante. Es decir, lo primero que vimos, y eso desdichadamente no en la prensa o en los blogs y cosas por el estilo, sino en la prensa de aquí de Miami, fue una ridiculización casi absoluta hacia las damas de blanco, especialmente hacia su fundador, hacia su jefe aquel entonces, Berta Soler. De Berta dijeron los horrores más grandes habidos y por haber en una época en que hacía falta esa organización apuntarla lo más posible, pues aquí despotricaron en la prensa oficial, estamos hablando de radio y televisión, todo lo que les dio la gana a muchísima gente. Y eso no puede pasarse por alto. Bueno, el resultado hoy día es que quedan, hoy día, ya en este momento, punto ahora, punto cero, es que quedan solo escasos sobrevivientes, de los cuales el más visible, debido al trabajo que ha realizado, que tiene un acopio inmenso de material didáctico y material visual, etc., etc., es el Estado de Sal, sin duda. Otros disidentes han sido, de una forma u otra, semiacallados, aunque existen, todo el mundo sabe que existen, y de otros ni siquiera se hace la más mínima mención en estos momentos. Y esto es muy importante entenderlo y analizarlo a fondo. Aquí, bueno, este pequeño fragmento de la entrevista que le hicieron a Rodiles hace un par de días, y pongo este pedazo que es bien revelador e interesante. Hay un grupo de personas, para mí, impresentables, que de momento encuentran una información que la seguridad del Estado publicó, de la cual ellos no tienen absolutamente ninguna prueba de que es la real o no es la real. Sencillamente, ellos están tomando directo de un blog de la seguridad del Estado, y están diciendo, mira, estos son los datos, y esta persona ha engañado y ha estafado. Y así nomás, como dicen los mexicanos. Así nomás salieron públicamente y empezaron a decir todo esto. Y sin las personas, muchas personas averiguar, enterarse, empezaron a repetir todo esto. En primer lugar, si los datos que ellos están diciendo, o sea, si los datos que ellos están diciendo, están hablando de 240 mil dólares en 5 años. De una compañía que se llama Diverti. Exacto. Ellos no tienen, ellos sacaron, la primera prueba que ellos mostraron era un documento mío firmado en una audiencia frente al Congreso, que fue precisamente para denunciar la política de Obama, y en la que yo decía que sí que tenía convenios con NET, que es una de las organizaciones que da ayuda, que da gracia. Ese era un documento. Y el otro documento era un recibo de taxes de una ONG que se llama Libertatis. Y ellos no mostraban en ningún momento que en eso había entre uno y otro. Pero ellos dijeron, aquí está la prueba. Eso es por una parte. Pero tú estás aquí ahora. Pero tú estás aquí ahora. ¿Hay vínculo entre tú y yo? No, yo no. Evidentemente yo no voy a decir si hay vínculo o no hay vínculo. Eso nadie te lo va a decir. Nadie que tenga dos dedos de frente te va a decir si tiene vínculo o no tiene vínculo precisamente con esa o con otra. Nosotros sí tenemos ayuda de instituciones porque si no, no puedes trabajar. No puedes hacer absolutamente nada. Y el régimen por eso cierra todo. Pero iba incluso al monto. Y es parte de toda esta ignorancia y es parte del manejo de la información. Y que yo creo que lamentablemente el periodismo independiente y los portales no están haciendo del todo el trabajo en esta situación porque ya hay sitios públicos donde individuos... Hay un periodista que vive en San Agustín que tiene un sitio que se llama y todo el mundo puede ir y consultarlo porque hay sitios públicos. Se llama The Cuba Money Project. Se llama el sitio. Ahí está absolutamente todos los montos y son públicos. O sea, de hecho, quien ojalá no supiera todo eso pero lo sabe porque se dedica a rastrear todo eso es el régimen y la seguridad del Estado. O sea, ellos tienen todas esas informaciones. Entonces, cuando tú te llegas ahí y miras tú te percatas que hay un sinnúmero de proyectos que reciben esa ayuda. De hecho, en mi opinión, bueno, una gran parte de organizaciones e instituciones que están fuera de Cuba lo he dicho muchísimas veces para mi gusto debería llegar mucho más acá al interior de la isla para que la gente pueda trabajar y enfrentarse al régimen. Yo le he puesto ejemplos y he hablado del estado de deterioro que tiene la oposición. Mira, tú me permites un segundo. Mira, primero, es público y incluso el monto que se destina al año. Ajá. Estamos hablando de más de 5 millones, creo que fue en el 2019. No, en total son 20 millones. Bueno, imagínate, 20 millones en el 2019. Se han ido aportando, no, durante años se han aportado, que te digo, o sea, esa cifra, esa cifra milanés es ínfimo en comparación a lo que destina el régimen para control y represión en el país. Está bien, pero yo quiero poner un punto ahí, yo quiero poner un punto. Yo quiero hacer, primero quiero hacer una reflexión y es a todos los que están conectados, no sé, casi 4 mil personas y a todo el que quiere un cambio para Cuba. en mi opinión es una debilidad nuestra también porque los opositores, los políticos, los disidentes, como les quieran llamar, o nosotros mismos, los que nos oponemos, nada funciona sin dinero. O sea, eso es una ingenuidad. Nada funciona sin dinero, señores, no funciona nada sin dinero. El mundo depende de que tú tengas dinero. Y yo no puedo decir otra cosa en un programa como este que habla de eso. Entonces, para nosotros, la primera reflexión es que nosotros entendamos que ponemos en una posición difícil. Aquí dijo José Daniel Ferrer, su relación con instituciones fuera y que le ayudaban, incluso a riesgo de que tuviera algún problema. Lo dijo él. Yo no se lo pregunté directamente. Él lo dijo. No, si es así, se llama así. Lo pueden buscar en la directa. Yo creo que es una debilidad nuestra. De todo el que puede dar 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares. No sé si es que no existe el mecanismo. No sé si es que no se ha organizado. Pero es una debilidad porque entonces ponemos a que ellos hagan este tipo de acuerdos. Son instituciones públicas. Ya inmediatamente se presta para la gente decir, bueno, pero espérate, tú estás cogiendo dinero de otro gobierno, es de los impuestos de otra gente. Yo pienso lo primero es el llamado a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros apoyando realmente o esto es una guerra de light, de compartidera, de que vamos a ver cómo hacer? Hay un compromiso real en que hay un cambio en Cuba para todos nosotros. ¿Es real o estamos en esto? O sea, eso es lo primero. Sin que nadie se ofenda, yo estoy diciendo lo que entiendo. Lo segundo es que en esas páginas públicas hay otras organizaciones. no está solamente estado de sal, pero lo tercero va a ti directamente, Rodiles. Yo no veo ningún ataque en que alguien... en fin, y sin duda, todo el que realmente funciona con una actividad ligeramente costosa tiene que buscar dinero para pagarla. ¿Qué quiero decir ligeramente costosa? Bueno, aquí uno abre un blog, un tuit y no cuesta nada. En mi caso, por ejemplo, es decir, yo no pago un kilo por nada de lo que tengo ni lo voy a pagar porque no me interesa eso. Pero el que tenga que hacer algún programa, etcétera, etcétera, tiene que buscar el dinero de algún lugar. Y aquí viene el problema, no es decir, de dónde tú buscas el dinero. Porque fácilmente el gobierno cubano lo que se dedica es a estrangular la economía de la disidencia para obligarlo precisamente a hacer pactos con gente externa y entonces después el gobierno puede acusarlo de agentes de acá y agentes de allá. Esa es la técnica. Esa es la técnica y siempre ha sido la técnica. Así pues, esta observación de Milanés vale la pena. Yo, en general, de la entrevista todavía no voy a hacer un análisis completo. Pero sí, lo que quiero decir con toda claridad es que el estrangulamiento económico de la disidencia interna la está llevando a la depauperación total. Y eso es un punto. Esto no es subjetivo. Sin embargo, está muy claro que la disidencia externa, es decir, los grupos externos sí están recibiendo grandes cantidades de dinero para sus programas, etcétera. Cuando aparece un anunciante, un qué sé yo, un qué sé yo, por regla general, esas cosas en programas políticos no son casualidad, sino parte de una instrumentación real. Y cuando aparece un ONG y de pronto hay dos millones de ONG, es decir, una fundación que es como, bueno, son mecanismos abiertos legalmente para que los grupos determinados, cualquier cosa, sociedad civil, etcétera, etcétera, con buenas, regulares o mala intención, depende del patrocinador, ¿no? Pero lo que sea, esas ONG están abiertas para recibir dinero. Y bueno, está claro que el cuestionamiento alrededor de cómo se recibe ese dinero es completamente válido en una... Pero lo que sí queda bien claro, bien claro, bien claro, es que la disidencia interna está siendo ahogada, ahogada completamente por falta de recursos que la mayoría se quedan del lado acá, en Miami. Eso no tiene ninguna duda. Así es que, bueno, cuando vemos el espectro político que había hace un tiempo y el espectro político que suena ahora, nos damos cuenta que esto ha cambiado completamente y que quedan pocos grupos sobrevivientes en Cuba con nombre y apellido, es decir, quedan personas, que uno las recuerda, etcétera, etcétera, pero que no suenan ya, aquí no llegan. Incluso un programa tan poderoso como el que ha asestado de SAT, se ve que hasta el mismo milanés que estaba entrevistando a Rodile no sabía prácticamente nada del grupo. Hoy lo confesó a sí mismo públicamente, así que, ¿qué podemos esperar del ciudadano medio de aquí de Miami si lo que le llega es nada más que lo que se dice del lado acá de la película? Por eso, Rodile se esforzó en demostrar su inocencia y varió la temática porque sencillamente está siendo aquí acusado de robar fondo y él lo primero que está haciendo es aclarando la situación con cifras reales. En fin, tendremos que seguir esperando el desarrollo de estas cosas para poder hacer más comentarios, pero por de pronto este es más que válido.